hola buenas tardes gracias por la invitación espero que me escuchen bien exacto y claro ya muy bien si la verdad es que el adigeato es un delito que se define como el robo de animales y este es un delito que se comete a nivel mundial en chile el impacto es bastante importante porque es un problema es un delito que ocurre a nivel nacional y dependiendo de la zona geográfica de nuestro país distintos animales están involucrados en el norte tenemos llamas llamas hacia la zona central tenemos el robo de cabras en la zona central tenemos el robo de caballos en nuestra zona es que más ganadera tenemos el robo de vacunos muy reportados altamente reportados y más al sur a la altura de la patagonia lo que se ve afectado son las ovejas fantástico entonces y eso me imagino que además significa pérdidas económicas importantes para cada una de las regiones que tú nos comentas si hablando a nivel local el problema es bastante grave porque un par de animales para un pequeño agricultor por un pequeño parcelero significa una fuente de egreso bastante importante para la familia por lo tanto es como una desgracia familiar cuando estas personas sufren el robo de sus animales también hay que recordar que nuestro país es un productor de salmones y en este sentido nosotros somos reconocidos internacionalmente por exportar proteína en la forma de salmones y también en las zonas de chiloé de puerto mont se ve afectado no animales de tipo mamífero sino que también preces y la idea es poder a través de técnicas químicas científicas poder conocer el origen de estos animales ya sea cualquiera de ellos en los vacunos o los peces que particularmente el proyecto que se ganó la universidad a través de los estudiantes de biotecnología y bioquímica es justamente tratar de conocer la trazabilidad la trazabilidad es un término que está muy común que simplemente significa saber de dónde viene cierto animal y eso pero aquí hay un producto no hay un producto y un artefacto que le van a poner al animal cuál es la idea del proyecto finalmente lo que pasa es que como se sabe en nuestro país los tribunales de justicia son los que condenan o absuelven los tribunales de justicia para poder decidir si una persona es condenada necesita tener pruebas estas pruebas la entrega a la fiscalía y la fiscalía recopila estas evidencias a través de las policías principalmente a veces también cooperan los hospitales gendarmería pero en la mayoría de los delitos tanto policía investigaciones como carabineros son los que entrega las evidencias bueno cuando un tribunal administra justicia tiene que estar seguro que las pruebas que se les entrega son confiables y en este sentido las pruebas científicas tienen mucha credibilidad para los jueces en el caso de la técnica que nosotros estamos ocupando que se llama el uso de los isotopos estables tiene que ver con una huella química que hay en cada evidencia orgánica y cada evidencia orgánica me refiero en humanos quizá a la identificación de la procedencia de cadáveres saber con todo este fenómeno migratorio que hay a nivel mundial saber si una persona que está desaparecida viene de europa de áfrica de asia en el caso de los alimentos también se puede conocer lo que se llama denominación de origen y en definitiva conocer si alimentos están falsificados o no y en el caso de los animales lo que se utiliza es conocer una huella química que queda impregnada en distintas fuentes biológicas particularmente en el caso de los peces vamos a trabajar con las escamas y en el caso de los vacunos lo que vamos a recuperar son fragmentos de pelo y uñas que lo que va a pasar acá que hay una combinación química que es especial así como el código genético como las joyas dactilares dependiendo el lugar donde crees un animal va a tener un comportamiento químico que está asociado al tipo de alimentación al clima al tipo de agua incluso que consume al oxígeno que respira si está más o menos contaminado por eso conociendo estos estos parámetros que están representados en la composición química de carbono oxígeno azufre nitrógeno y oxígeno vamos a tener una cierta señal instrumental que la podemos correlacionar con el lugar de origen del animal si este animal está cerca de del mar creándose o si está más cerca de la cordillera si el pasto que con el que se nutre tiene de un sol arcilloso si el agua que consume está cerca de un volcán y todo esto se ve reflejado los animales en el caso de los salmones lo que ocurre es el alimento los animales de vida silvestre consumen lo que pueden encontrar en cambio los animales que están en cautiverio se les da un alimento que está con una composición en proteínas por ejemplo muy conocida crecen bajo ciertas temperaturas están sometidos a veces un estrés y todo eso queda reflejado químicamente en los animales hay alguna iniciativa tanto pública como privada que se asemeje al proyecto que ustedes van a desarrollar alejandra eso es muy interesante porque si bien es cierto esta técnica a nivel internacional tiene muchos años 30 años de uso en ciencias forenses desgraciadamente los costos de estos análisis todavía no están muy al alcance del de los servicios públicos sin embargo con el desarrollo tan rápido de la ciencia actualmente ya estos análisis pueden ser considerados como dentro de los que son posibles que son viables desde el punto de vista económico en este sentido los países desarrollados europa que utilizan este tipo de análisis para tráfico de animales por ejemplo brasil a nivel latinoamericano lleva la delantera delantera en esto la policía brasileña en este momento tiene un laboratorio de isotopo estable con con el fin de detectar el origen de las drogas tráfico de animales robo de madera adulteración de alimentos por ejemplo oye interesante esto no cuánto tiempo se demora el proyecto en su ejecución y en definitiva tener un producto ya final no si afortunadamente estos análisis son muy predecible estamos en un tiempo ahora de dificultades logística nosotros pretendemos terminar este proyecto en 10 meses máximo un año pero la técnica es bastante robusta una vez que se tiene el material el tratamiento es muy fácil solamente hay que secarlo y rápidamente se introduce en el equipo el equipo da una serie de señales se tiene que hacer algunos estudios estadísticos conocer cuál es el comportamiento químico de estos animales que están en distintas condiciones y la idea es después poder tener una muestra ciega y ver cómo se comporta la validación que se llama en ciencia del proceso y por supuesto que estamos convencidos que esta va a ser una herramienta que el ministerio público va a poder utilizarla acá en chile las universidades también asisten al ministerio público en presentar distintos tipos de pruebas pruebas psicológicas pruebas económicas y siento que para nuestra universidad esto va a ser una nueva área a explotar porque también pretendemos como estamos tan convencidos que esto nos va a resultar bien poder extrapolar esta misma técnica a otro tipo de evidencia ¿cuáles son estas evidencias? cuando hay un avigiato lo normal es que el animal sea faenado en terreno y lo que se pueda encontrar entonces van a ser huesos, van a ser restos de piel, sangre nosotros queremos tomar esa evidencia, obtener este perfil químico de isotopo estable y después contrarrestarlo con aquella carne, con aquella mercadería que se esté vendiendo en ferias libres, en carnicerías que a veces están coludidas con los delincuentes y de tal manera que podamos comparar estas dos evidencias y poder conocer entonces la trazabilidad con una técnica que tiene un peso estadístico que es muy alto Alejandra, ¿pero esto significa tener catastrados todos los animales, todos los vacunos de la región? El estudio pretende como analizar distintas zonas geográficas porque lo que pasa es que hay tendencias los animales que se desarrollan en ciertos sectores van a mostrar una tendencia inicial y el primer acercamiento entonces es decir, este animal tiene las características propias de un animal que crece cerca del mar por ejemplo pensando en comunas como Tolten o más bien estos animales son propios de zonas cordilleranas pensando en Pura Cautil, ese es el primer acercamiento luego cuando ya tengamos eso definido es analizar la evidencia encontrada y poder compararlas entre ellas y hay unas micro bandas que van a hacer un acercamiento para dentro de esta zona geográfica que fue el primer acercamiento poder conocer por otros tipos de variables como la alimentación si es más característica de un productor o de otro Lo último para ir cerrando esta conversación con Alejandra Figueroa, académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de nuestra universidad hay instituciones con las que me imagino ustedes se unieron, establecieron alianzas para poder materializar este proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que hay que reconocer que somos principiantes en esta área, pero nos hemos refugiado en la experiencia de Brasil en la red de isotopos estables de Brasil que trabaja directamente con la Policía Federal y estamos como siguiendo las pautas que ellos nos están entregando porque esto ya es un análisis que está probado, que funciona en Brasil, funciona en Europa, en Estados Unidos y lo único que queremos ahora es implementarla a nivel nacional Fantástico, te confieso que aquí había un poco de miedo, fíjate, porque pensaron que a los animales le iban a poner un chip o una cosa así para saber dónde iban a estar Entonces había miedo de parte de algunos colegas que en su casa, algunas y algunos colegas que en su casa le pudieran hacer lo mismo para saber dónde estaban Qué bueno que nos hayas disipado, digamos, esos temores Bueno, eso digamos, como broma, pero felicidades por este proyecto que se ha adjudicado Alejandra, éxito, ya estaremos viendo los resultados una vez que se produzcan como canal de televisión, como Ufrovisión Muchísimas gracias por esta conversación Muchas gracias por el interés de nuestro proyecto Te mando un abrazo, que estés muy bien Gracias, nos vemos Chao